Ven a bailar abonita, para ti la canto mi vieja bonita Ven a bailar abonita, para ti la canto mi vieja bonita Ven a bailar abonita, para ti la canto mi vieja bonita Dale, sobe a la tambora, repite los cuerpos, ahí viene mi cumbia Ven a bailar a bolita, para ti la canto, mi vieja bonita Dale, sobe a la tambora, repite los cuerpos, ahí viene mi cumbia Ven a bailar a bolita, para ti la canto, mi vieja bonita Abuelita de la pintura, abuelita de la pintura, abuelita de la pintura, abuelita de mi amor Abuelita de la pintura, 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 abuelita de la pintura Dale todavía la tambora, repique los cueros que vienen mis puntas Ven a bailar abuelita, para que me canto mi fiesta bonita Abuelita, de la pintura, abuelita, yo no puedo Abuelita, de la pintura, abuelita, yo no puedo Abuelita, de la pintura, abuelita, yo no puedo Abuelita, de la pintura, abuelita, yo no puedo